La de los vehículos para conductores, ya sea de automovilista o de chofer, esos son debido a que están tramitando la nacionalización de sus vehículos, entonces es parte del requisito que se les pide, además cuando van a la fiscal del estado a emplacar sus vehículos también es un parte de requerimiento. En el caso de los motociclistas es porque a partir de que iniciamos el operativo, lo iniciamos el miércoles, jueves por ahí, y el viernes 14 de este mes fueron 41 exámenes que se presentaron, esos 41 pasaron 32 y luego el próximo lunes, ya fue creo 17, se presentaron 32 exámenes, de ahí pasaron 8, están teniendo problemas ahí del conocimiento de los señalamientos, tanto restrictivos, preventivos, de destino, la identificación de colores, vayan los señalamientos, pero estamos tratando de orientarlos, les damos una guía para estudiar, porque es en el examen teórico en el que están reprobando, eso es lo que tenemos ahorita, entonces aproximadamente se están elaborando un aproximado de 60 exámenes diarios de manejo, tanto automovilista, chofer y motociclistas.